Gracias. 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 ¡Bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien tomando! ¡Que está más cerca! ¡Bien! Pide la jamas, pide la jamas. ¡Bien! ¡Dale, que le llaman cerca! ¡Dale! ¡Bien! ¡Dale! ¡Ey! ¡Ey! ¡Juega! ¡Que está más cerca! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Así es, confirmando la cartulina amarilla para el jugador del Liceo Cristiano, Fernando Poslihuacón, el número 13. Gracias a esa falta, City Boys pudo concretar su segundo gol. ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien! Bueno, un dato muy importante, el portero de City Boys, Paula Alarcón, se retiró a los 35 años del fútbol profesional y en el 2014 se convirtió en el preparador de arquero de Barcelona cuando el entrenador era Carlos Isquia. ¡Suscríbete al canal! 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 Ciérrate. Vamos, vamos. Ciérrate, Nero, ciérrate. 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 ¡Ciérrate! ¡Ciérrate! ¡Arriba! ¡Ahora está! ¡Eje! ¡La barrera! ¡Vamos a la barrera! ¡A dónde va! ¡A dónde va! ¡Caicer! La cartulina amarilla fue por el jugador del iso cristiano Francis Valencia con el número 15. ¡En la barrera! ¡Ahora está! ¡En la barrera! ¡Ángela! ¡Ven a la barrera! ¡Ahí! 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 ¡Volta,ลaga! ¡Al vez no! ¡Viva, viva! ¡Viva ahí! ¡Viva! ¡Pipa, este es tuyo, loco, es mío! ¡Pipa, este es tuyo, loco, es mío! ¡Libre el grueso, libre el grueso! ¡Eh, eh! ¡Dale, dale! ¡No, amigo, ya! ¡Vamos, sigue, pues! ¡Despierta, loco, despierta! ¡Despierta, hombre! ¡Sóbrale, dale, dale! ¡Legre el grueso, le dale, sobra todo! ¡Dale, viejo, allá! ¡Kíjame! ¡Despierta, oye! ¡Dale, dale, ahí! ¡Zol, loco! ¡Eh, no te vayas tan bien! ¡No te vayas! ¡Eh, va! ¡Eh, raro, raro! ¡Espera! ¡Eh, papá! ¡Ya, le hable, quícale! ¡Cerrámonos! ¡Vámonos! ¡En medio, en medio! ¡Vale, dale! ¡Anda, anda, anda! ¡Que pueda! ¡Abre el fondo! ¡Ábresela! ¡Negro, tierra! ¡Vámonos! ¡Muéstalo! ¡Vamos! ¡Síguen la policía! ¡Hueso, hueso, hueso! ¡Fu, fu, fu! ¡Ahí está, ahí está! ¡Bien, hueso! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡A nuestro lado, Chompipa! ¡A nuestro lado! ¡Abre! ¡Vamos, ponemos la bola, Chompipa! ¡Vámonos, pues! ¡Alegría! ¡Alegría, es rápido! ¡Ven, se puede parar atrás del rival! ¡Está buena, Chompipa! ¡Ven, se puede parar! ¡Alegría, es rápido! ¡Eso, es! ¡Anda! ¡Ala! ¡Ven, se puede parar! ¡Sabe, es rápido! ¡Sabe, es rápido! ¡Ven! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba! 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 ¡No despejemos! ¡Que nos dejes control esto! ¡Arriba! ¡Ley! ¡Levantemos! ¡Más adelante, Gustavo! ¡Arriba! 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 Dale, 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 ma. Dale, dale. Ahora hasta el fondo. ¿Se tiene miedo? Él te tiene miedo hasta el fondo. Él te tiene miedo. Él te tiene miedo. Patea, patea. Toca, toca. Toca allá ahora, toca. 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 Oye, regresa, ven. Pipa, chopipa. No es momento de enojarte, ven. Ven, pelado. No haces las manos, pelado. Ven, tranquilo. Dale, trope. ¿Dónde está? Deporten. Cuidado, tranquilo, pelado. ¡Pelado! ¡Pelad! ¡Pelibu! Chopipa. Chopipa, escucha. Lo disputan, lo vele acá. ¡Fue la vista! ¡Dale, carajo, acá, pues! ¡Dale! ¡Dale, Chupipa, dale, viejo! ¡Cierra, viejo, no la pelota! ¡Dale, larga! ¡Eso! ¡Dale, larga, viejo, no la pelota! ¡Dale, larga, viejo, no la pelota! Enrique Maldonado con el número 5, ingresa Diego Mayorga con el número 19. ¡Fue la vista! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Cuál es su nombre? Jairo Quijano Andrés Segunda variante en el Iseo Cristiano Sale el jugador Washington Valencia Con el número 25 Ingresa Miguel Cuenca con el número 8 La variante en City Boys Sale el jugador Cristian Clavijo con el número 2 Ingresa Jairo Quiñones con el número 23 Y salió el jugador Cristian Moriano Con el número 8 Ingresó Diego Macías con el número 18 La variante en el Iseo Cristiano Sale el jugador Washington Valencia Con el número 25 Ingresó Miguel Cuenca con el número 8 ¡Cierto! 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 ¡Ya afuera! ¡Bien, esto, bueno! ¡No, no, no, no! ¡Sigue tocando! ¡A la derecha! ¡Anda, anda, anda! ¡Anda, anda! ¡Anda, anda! ¡Anda, madre! Amiga, ¿por qué no entra algo? Ahí ya no pasa nada ya ¿Cristian qué? ¿Cristian? ¡Cristian! ¡No bajemos! ¡Cristian! 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 Cambio, un liceo cristiano, sale el jugador Tommy Alegría con el número 9, ingresa Cristian Mateus con el número 7. Tiene la pelota, tiene la pelota. Gracias. Cartulina amarilla para el jugador del Liceo Cristiano, Robin Palma con el número 2. 2. 3. 3. ¡Ay, no! Dos. ¡Me sale! Salió. Cuarto cambio en Liceo Cristiano sale el jugador que tenía cartulina amarilla Robin Palma con el número 2 ingresa David Mendoza con el número 22 ¡Vamos! 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 ¡Dale! 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 ¡No les va a pintar! ¡Dale! 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 Dale, mantén la calma, mantén la calma, mantén su peso. Ahí está puro, da puro, da puro, está puro. Dale, cerca, que atrás no va a jueca. Dale. Roca. Solo, solo. ¡No! ¡Para arriba! Dale. ¡Solo, solo! ¡Eh! Dale. Dale, 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 dale. Vamos para arriba. Dale, dale. Dale, 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 Mateo. ¡Agranda, mamá! ¡Deboa! ¡Bien, pega! ¡Bien! ¡No le pongo un lado! ¡Ale! ¡Bien, en serio! ¡Bien, mira! ¡Colombia! ¡Pega! ¡Pues, dale! ¡Está bien, está bien! ¡Bien, tírasela! ¡Bien, tírasela! ¡Bien, tírasela! ¡Bien, tírasela! ¡Bien, tírasela! ¡Bien, tírasela! ¡Tá la damos en medio! ¡Tá la damos en medio! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Mira, mira la pelota! ¡Dale, dale! ¡Aquí, hasta ahí! ¡Anda, ab quan! ¡Dale! ¡Apuna pierna! ¡Anda, palpa! ¡Dale, cuenca! ¡Está! ¡Arca distancia vos! ¡Hopre, está frío! ¡Dámela de más! ¡Cállate! ¡Ya no escunda! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Síguelo, síguelo! ¡Dale, dale! ¡Táquilo, ya pasó! ¡No pasó nada! ¡Dale, pues! ¡Arca, sal! ¡Corre! ¡Síguelo! ¡Dale, dale, dale! ¡Entra, entra! ¡Siguiente! ¡Ay, no! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Ey, ey, ey! ¡Dófla al medio! ¡Cambio! ¡Darí! ¡Fuega un carro y métete atrás! ¡Bien grueso! ¿Número? ¿Qué número? ¿Número? ¡Número, sí! ¡Número, sí! ¡Número, sí! ¡Número, sí! ¡Esto es hecho y punto! ¡Esto es hecho y punto! Ingresa en Berangulo con el número 44. ¡Arriba! ¡Número! ¡Número! Confirmando la variante de City Boys, tercer cambio, sale el jugador Marlon Grueso con el número 16, ingresa en Berangulo con el número 44. 4. 4. 5. 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 6. 5. 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